No quiero que me engañes, respeta los collares, no juegues con los santos. No quiero que me engañes, respeta los collares, no juegues con los santos. No quiero que me engañes, respeta los collares, no juegues con los santos. No pretende engañarme con ese cuento, porque no es muy ya nos conocemos. El que no viste amarillo, se tapa con azul. ¡Oh, Juzón! ¡Jolila también! ¡Venga, Ori, Babá! ¡Venga, Ori, Babá! ¡Venga, Ori, Babá! ¡Ori, Babá! ¡Ori, Babá! ¡Venga, Ori, Babá! ¡No lo santo, no se puede jugar! ¡Venga, Ori, Babá! ¡Oye, vaya, ya te lo hizo ya! ¡Entra Ori, Babá! ¡Ache pa' mí, ache pa' mí! ¡Entra Ori, Babá! ¡Ache pa' todos los que están ahí! ¡Entra Ori, Babá! ¡ 함께 ve, Ray, Boyazo! ¡Entra Ori, Babá! ¡Venga, Pattá! ¡Entra Ori, Babá! ¡Mama Xocota, mamá Xocota! ¡Oro mi mamalosa! Por mi mamá, 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 mamá Lo que pasa la la caona, ya tú sabes. Por orquí y mamá, y mamá, y mamá y mamá y mamá. Agüe. Ay, 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 ay. ¡No se dice, no se dice! ¡Hay que morir se ve bien! No ves con los santos, respetar los collares. Respeta, respeta, respeta Venga a los joyares Que lo dijo el niño que te va a quemar Venga a los joyares Como ayer ya no se encuentran Venga a los joyares Los joyares, los joyares, los joyares Venga a los joyares Que el señor es con la reina de la reina Venga a los joyares Que lo vega, protege, mire, lópez Venga a los joyares Que la reina con la rocha de hoy Venga a los joyares Ahora ella la protege Respeta a los joyares Anda, chichi Agüe, agüe, agüe Mándale ¡Azúcar! Y melón también, ¿qué me parece? Calambra dulce Ah, nada ¿Cómo? No melón con los azules Respeta a los joyares La romántica de la reina de Chico ¿Y ahora qué? ¡Alarve dulce! ¡Gracias! ¿Qué, señor? ¿Qué, señor?